en juan capítulo 13 versículo 1 dice antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin cuando observamos nuestras vidas podemos darnos cuenta que tenemos límites nuestro amor tiene límites nuestra paciencia también tiene límites la paz que sentimos se puede acabar y hasta la persona más positiva se puede volver la más negativa cuando se topa con circunstancias realmente adversas muchas veces por no decir siempre esas situaciones adversas y dificultades hacen que lo que está en nuestro interior aflore cuando nosotros revisamos el evangelio de juan en el capítulo 13 versículo 1 podemos ver justamente una situación de mucha presión a la que nuestro señor jesús estaba siendo sometido déjame ponerte un poco en contexto acerca de lo que estaba sucediendo la noche en la que se desarrolla este versículo iba a ser la última noche de jesús junto con sus discípulos dentro de unas horas él iba a ser llevado por las autoridades romanas e iba a sufrir la muerte en la cruz jesús sabía perfectamente esto sabía perfectamente que judas lo iba a traicionar sabía perfectamente que tendría que pasar por la burla de su propio pueblo y por los insultos de ellos sabía que los demás discípulos lo iban a abandonar e incluso iba a quedar solo ante los tribunales sabía que tendría que pasar por golpes y sufrimiento físico antes de ser llevado a la cruz y sufrir aún algo peor la lejanía del padre por causa de los pecados de todos nosotros isaías 53 nos dice que cristo sería herido y abatido por dios y dios mismo quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento isaías 59 2 nos habla acerca del carácter de dios contra el pecado y lo que hace él ante el pecado este texto nos dice que el pecado causa división entre dios y los hombres y el pecado provoca que él esconda su rostro para no oír es por eso que jesús clamó en la cruz y dijo dios mío dios mío porque me has abandonado jesús sabía perfectamente todo lo que venía hacia él y esto era algo que pesaba tanto en jesús que más adelante en el evangelio de lucas se nos dice que sudó grandes gotas de sangre cualquier persona habría pensado en dedicar las últimas horas de su vida a lamentarse o a disfrutar o habría hecho cualquier otra cosa menos pensar en aquellos que lo iban a abandonar y traicionar pero el texto que leíamos en el evangelio de juan capítulo 13 versículo 1 nos dice que jesús había amado a sus discípulos y los amó hasta el fin la frase hasta el fin en el original griego es eistelos lo cual significa literalmente que los amó hasta la perfección él los amó hasta lo sumo y los amó con toda plenitud de amor es por eso que empezó a servirles en el versículo 4 del capítulo 13 se nos dice que jesús se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura y empezó a lavarle los pies a los apóstoles a cada uno de ellos incluyendo a judas en el contexto cultural era una costumbre el lavado de los pies y esto por las condiciones polvorientas y sucias de la región el lavado de pies era hecho por el ciervo más humilde del lugar es decir el ciervo de más bajo rango pero jesús y sus discípulos cuando habían llegado a este aposento alto no habían recibido ese trato nadie les había lavado los pies a ellos y es más ni siquiera cruzaba en la mente de los apóstoles tener que lavarse los pies entre ellos mismos el evangelio paralelo de lucas en el capítulo 22 nos dice que mientras cenaban jesús había dicho que iba a ser traicionado pero de un momento a otro los apóstoles comenzaron a discutir y empezaron a preguntarse quién era el más importante pueden creer eso podemos indignarnos pero es exactamente lo que pasaba con la iglesia primitiva y lo que pasa también actualmente en primera de corintios capítulo 3 versículo 3 el apóstol pablo escribe a los corintios y les dice porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y extensiones no sois carnales y andáis como los hombres los corintios peleaban tontamente y hasta se habían dividido en facciones un grupo prefería a pablo otro grupo prefería a apolos y otro prefería al apóstol pedro cuando había cosas más importantes por las que estar preocupados por ejemplo el pecado de inmoralidad sexual que había dentro de la congregación en primera de corintios capítulo 5 versículo 1 el apóstol pablo les dice se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a dios ellos preferían ver qué maestro era mejor a quién era mejor seguir y se peleaban por eso pero no trataban el pecado cuando lo veían frente a sus ojos en esa misma situación estaban los apóstoles discutiendo entre sí en lugar de consolar a su maestro o ministrarlo o ellos mismos tomar la iniciativa de lavarse los pies pero fue cristo quien se tomó el tiempo en medio de toda su presión y en medio de toda su carga para poder amarlos y seguir enseñándoles en medio de lo que vendría dentro de algunas horas más jesús les estaba dando no solamente una lección de servicio sino también una lección de humildad él los continuaba discipulando y repitiendo las cosas que ya les había dicho en lucas capítulo 9 versículo 46 dice que ellos habían discutido exactamente por lo mismo porque querían saber quién sería el más importante pero pasado el tiempo podemos darnos cuenta que esta lección no había quedado clara en la mente de los apóstoles cualquier maestro se hubiera indignado y habría renunciado a seguir con estos alumnos pero el más importante en ese aposento alto estaba lavándoles los pies a ellos y continuaba enseñándoles en juan capítulo 13 del versículo 13 al 16 jesús continúa diciéndoles vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió él siempre estaba preocupado por ellos en el momento de su arresto en el capítulo 18 del evangelio de juan versículos 7 y 8 les dice a los soldados que dejen ir a sus discípulos porque ya tenían a quien habían ido a arrestar mientras estaba colgado en la cruz se aseguró de que juan cuidara a su madre y dio aliento y palabras de vida eterna al ladrón que estaba colgado al lado de él soportando esas últimas horas en medio del dolor y el sufrimiento jesús seguía dando de sí mismo en el momento en que cualquier hombre hubiera estado totalmente preocupado solamente de sí jesús desinteresadamente se humilló para satisfacer las necesidades de otros así es el amor genuino la naturaleza del amor genuino es ser desinteresado sacrificado y entregado en primera de corintios capítulo 13 el apóstol pablo enfatizó que el amor genuino no busca lo suyo propio es increíble ver la esencia del amor verdadero en jesús que no busca recibir sino que el amor genuino no busca dar y dar hasta el fin